Hola amigos del canal, ¿cómo están? Estamos en un restaurante de contenedores Y es, dale like Vamos a, dale like al video si te gusta Porque es que estoy en Barranquilla Y bueno, sí Y bueno, acá me gusta mucho porque nadie me comía súper rica Me compré una fechuga y esto Tiene una comida que le hagan a pasar Acá me ven y es tan rica ¿De qué vino? Me vino con un like, ¿cómo era? Con plata, un mauro abiertito y con una salsa exquisita Y pechuguita solita Bueno amigos del canal, chau, dale Les mando un beso, les mando una antena de brazo gigantón ¡Y los amos!